Técnicamente puedes hacer muy buenas fotos y la cámara te lo hace, pero a mí, siempre te lo he dicho, siempre que has venido a algún programa conmigo te lo he dicho, me encanta esa visión que tienes, ese captar ese momento, la foto de la Mona Lisa saliendo del museo, eso se nace con ese don, ese don se entrena, alguien que piensa, como yo, que no lo tiene, lo puede entrenar y puede algún día llegar a tenerlo. Creo que sí, porque además Fran has tocado la gran trampa de la fotografía, la gran trampa de la fotografía es que las cámaras resuelven técnicamente bien las fotos, de manera que tú estás delante de una puesta de sol, haces la foto, queda bonita, cambias la temperatura y te queda más cálido, tienes muchos likes y dices, joder, soy el mejor fotógrafo del mundo, porque has de pensar que eres el mejor fotógrafo del mundo si quieres salir adelante, aunque seas el último mono, pero la gran trampa de la fotografía es que te la dan como muy estética, muy bien acabada. A mí me pasa a veces que veo trabajos, libros publicados por aficionados y lo primero que ves es un revelado impecable, unas fotografías que dentro dices, wow, qué nivel, pero luego les falta el alma. Digamos que para mí la fotografía digital está creando muchas bellas sin alma, como decía la canción aquella, Frank no sé qué era el cantante. Y entonces lo que dices tú del don, yo creo que hay algo que viene ya de serie y que luego lo desarrollas porque creo que era Alex Webb que explicaba que una fotografía es lo que has vivido, lo que has soñado, lo que has pensado, lo que has entendido, tu posicionamiento con respecto al mundo. Una buena fotografía es una cultura, eso es la experiencia, pero la experiencia no es nada más que la cultura que has adquirido a partir del hecho de vivir. Y cuando tú haces clic ahí estás metiendo todos tus anhelos, todos tus deseos, todas tus fantasías, todo tu conocimiento, toda tu cultura. Ahí está aquel clic, el clic es lo de menos, la foto, la estética, incluso la técnica es lo de menos. Hay una parte que es alma, que es lo que separa digamos un ser humano de un objeto. Y este alma es lo que tienen las fotografías. Yo tuve un maestro que era Leo Terwui, también falleció recientemente, que explicaba que en el maletín es de meter magia. Tienes que llevar la magia en el maletín. Otro le decía la buena suerte, pero esta magia no es nada más que tu propia manera de ver el mundo. Y como todos somos diferentes, no hay una persona que sea igual que otra desde un punto de vista intelectual. La manera en que ves el mundo, pues Isabel Muñoz no es la misma que la veo yo, que la ve Cristina. No es que seamos mejor o peor, es sencillamente nuestra formación y las cosas que queremos, que nos conmueven. Y esto es el alma que hay detrás de la fotografía. La manera de ver es el resultado de estos libros que has leído, es el resultado de estos fotógrafos que te han influido, de esta religión que te interesa o no te interesa, esta sociedad que quieres reflejar porque es diferente de la tuya. Hay un punto de talento que es lo que viene adquirido por genética y otro punto que es el más importante, el que contestando tu pregunta creo que se puede desarrollar, que es el punto de formarte como fotógrafo. Hay etapas, hay fotógrafos que hacen una buena foto y se pasan toda la vida haciendo esta foto. Hablo de aficionados o profesionales, pero vamos a decir aficionados para que no se nos enfade ningún colega. Entonces yo creo que los buenos fotógrafos tienen una trayectoria en la que intentan ir más allá. A veces experimentas, pero no se nota porque tu estilo es un estilo muy llano. Sería el mío, por ejemplo, el de Vitalan Harvey o Alex Webb, que tiene un estilo muy concreto. O sea, Alex Webb no hace fotos muy diferentes, son fotos de Alex Webb. Siempre una composición tremenda, un dominio de la luz, pero posiblemente Alex Webb, como hablábamos antes, ha experimentado muchísimo, ha intentado llegar más allá. Y estos son los fotógrafos que realmente, esto es lo que realmente te ayuda a extender tu, no diría tu talento, yo diría tu, joder, no me sale la palabra. Tu experiencia. Sí, tu experiencia, el hecho de que, de que no te, como las siete y medio no te plantes cuando estás en un seis, sino que intentes aspirar a este siete y medio. Esta foto imposible que dices que la conseguirás mañana, pero todavía no la has conseguido. Este intento por estudiar la obra de tus referentes, no hace falta que sean mil, solamente con 20 o 30 es suficiente. Yo, por ejemplo, veo a Pablo Pellegrin y digo, me gustaría ser Pablo Pellegrin. Pero Pablo Pellegrin ya existe, lo hace muy bien, pero intento entender a Pablo Pellegrin y a veces hago una foto y digo, a ver, ¿qué haría Pablo Pellegrin aquí? Un reflejo, no sé, es una situación muy Pablo Pellegrin. Es decir, es no quedarte contento con lo que tienes, sino intentar continuamente evolucionar. Esta es lo que es, al final, este punto que la cámara no te va a resolver. De la misma manera que la inteligencia artificial no piensa, no siente y te va a resolver técnicamente una serie de cosas, pero la parte de magia de Elliot Terwitt la tienes que poner tú. Es el alma de tus fotos. Ya salió el tema de inteligencia artificial. Ha tardado poco en salir. No, es que el gran debate de la inteligencia, ahora estoy escribiendo un libro que se llamará Anatomía de una foto. ¿Tú hubo un libro o no? Uno más. Bueno, me lo pidieron. Yo había dicho, ya está, yo lo he explicado de todo, pero me pidieron y pensé, bueno, todavía puedes añadir algo. Y entonces entró la IA. Y entonces tienes que escribir algo que hable del futuro, que no caduque. Y al final el tema es el alma. Como 2001, una odiseada en el espacio. No, el tema es el alma. Y esto se puede añadir bien a las fotografías. Puedes hacer con la IA unas fotografías técnicamente perfectas, pero falta algo. Puedes experimentar, puedes hacer arte, puedes hacer imágenes soñadas, que no las harías. Yo, por ejemplo, fui a un taller de IA para poder escribir sobre el tema. Y entonces recuerdo que la profesora, Ariadna Arnés, nos dijo, bueno, proponer fotos. Y entonces yo propuse una foto que yo la había intentado hacer en la vida real, que era fotografiar el Tagamajal de noche con la estrella, con la osa mayor detrás del Tagamajal. Le dije, y con unas uriyes bailando delante de los jardines. Técnicamente, si yo quiero hacer esta foto, tendría que cerrar el Tagamajal, pagar una fortuna por el Tagamajal, ver cómo me lo monto para que aparezca la osa mayor detrás, o la estrella polar, lo que sea, una galaxia, y esto, y contratar unas modelos que iluminaría con flys para que bailaran delante. Y en cambio la IA, pues me hizo una, me dio cuatro propuestas perfectas en tres o cuatro segundos. De manera que dices, bueno, lo que yo quiero ahí está. Pero luego, ¿cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia para mí es que no voy a la India. Ahí está. La experiencia personal. Eso es. Y llego a tu pregunta, de nuevo, al final, a la fotografía, que técnicamente las cámaras o la tecnología la resuelven perfectamente, lo que les falta es la experiencia. Claro. Yo puedo, no es lo mismo pedir fotos de las siete maravillas del mundo y tenerlas en pocos segundos que visitarlas. Y a mí me parece que ahí está la gran diferencia. Entonces, una foto, la experiencia, al final, vamos a ello. Lo que tú estás expresando en una fotografía tuyo, tú ya no es nada más que todo lo que has vivido, todo lo que has soñado, todo lo que has leído, tu experiencia. Y esto no lo puedes comprar en Amazon. Yo se lo llamo inteligencia cultural. Sí. Es lo que vas asumiendo durante toda tu vida, esa experiencia que vas asumiendo durante toda tu vida y que luego se refleja en tus fotografías. Es fundamental. Yo recuerdo una vez, estuve cenando, comiendo, perdón, con un tipo que le había tocado una quiniela. Era millonario, ultramillonario, supermillonario. Pero no sabía qué decirle porque al final, bueno, pues le has felicitado. Y entonces, bueno, una vez más le dije, qué suerte, ¿no? Ahora tu vida ha cambiado, ahora tienes el futuro resuelto. Y me contesto, para suerte es la tuya, que mueves un dedo y vives de ello. Y claro, o sea, la noción que mucha gente tiene en la fotografía es un buen equipo, un equipo costoso, un software con IA o sin IA que te resuelva las cosas y un dedo con el que ejecutas tu trabajo. En realidad el dedo es como el cable de freno. Es parte de la tecnología, pero el alma de la fotografía eres tú. Tú eres el zoom, tú eres el que ve las cosas. Y esto no viene el Espíritu Santo y te da un toque y de repente tienes una visión tremenda. No tienes más remedio que crearla. Y es verdad, hay mucho trabajo. Yo los mejores fotógrafos, conozco a muchos de los mejores fotógrafos, vamos a llamarles del mundo, por National Geographic o por los encuentros que he tenido con ellos. Y no hay ninguno que no trabaje. Quiero decir que no trabaje interiormente, que no haya detrás una cantidad de esfuerzo brutal de la que nosotros apreciamos un 1%.